El siguiente uso de la partícula D es cuando este equivale a herramientas. Usamos cosas con, con. En español equivale a un con y tenemos aquí cosas que usamos como herramientas. iPad-to, keetai, katakana, knife-to, fork-to, knife-to, fork-to, todo esto son herramientas, ¿no? ¿Cómo aprendiste el kanji? Kanji o oboemasta. Lo aprendí, kanji o oboemasta, con el iPad. Usamos la partícula D para decir esto, con. iPad-to-de, kanji o oboemasta. ¿Cómo aprendiste kanji? Con el keetai, con el celular. Keetai-de, kanji o oboemasta. ¿Cómo escribiste tu nombre? Namahe o oboemasta. Con katakana. Usando katakana. Katakana de. Namahe o oboemasta. Katakana de. Namahe o oboemasta. ¿Cómo comiste? ¿Cómo comiste? Naifu to fork-to-fork-to-de. Kon, naifu, y un fork-to-tenedor. Tabe-masta. Naifu to fork-to-fork-to-de. Gohan-to-tabe-masta. Tenemos que desambiguarlo porque el kon que conocemos en español, la preposición, puede usarse con personas, es decir, compañía, con mi amigo, con mi perro, con mi mujer, con mis amigos, con mi familia. Ese kon, en japonés, usamos la partícula to. Cuando hablamos de herramientas y sólo de herramientas, por ejemplo, esto, un ma-ka, ma-ka-de, kon, con el rotulador, con el marcador. Ma-ka-de, con mi amigo, tomo-datsu-to. Pero, practiquemos ahora y rellena los espacios en blanco con la partícula que corresponda. Aipad-to, kanji o oboemashita. Aipad-to, kanji o oboemashita. Kon es una herramienta, Aipad-to de kanji o oboemashita. Sencillo también, herramienta, keitai de, hiragana o oboemashita. Atarashi, sni-ka, hashirimashita. Atarashi, sni-ka, hashirimashita. Suponemos que cuando corremos, usamos algo como herramienta. ¿Qué es eso? Sni-ka-de, de, hashirimashita. Para terminar esta lección, vamos a ver estas dos herramientas más. Hon-ji-sho. Hon-ji-sho. Lectura complicada, pero es un diccionario. ¿Cómo buscamos palabras con el libro o estudiamos con, con, hon-de o jisho-de? Hasta aquí todo bien. Hay un sustituto, hay otra forma de decir esto, que puede que te ayude a entender mejor el de como herramienta. Y ese es usando el verbo o-tsuka-imasu. O-tsuka-te. Ben-kyo-shimasta. Este es el verbo-tsuka-imasu. Usar. Hon-ho-tsuka-te. En su forma-te. Ben-kyo-shimasta. Tango-shirabe-masta. Busqué una palabra usando literalmente el diccionario. O con el diccionario. Con el libro, perdón. Hon-de. Hon-ho-tsuka-te. Igual ocurrirá con jisho. Jisho-de. Podríamos decir. O jisho-tsuka-te. Usando el diccionario. Usando. Es que es literal. Usando el diccionario. Con el diccionario jisho-de. Jisho-tsuka-te. Hon-de. Hon-tsuka-te. Uses el que uses. Estarás diciendo exactamente lo mismo. Bueno, muchas gracias por ser mi patrón. Te dejo aquí para que puedas ayudarme en la página patreon.com. Te espero. Y mata sugi no resun de. Mata issho ni benkyo shimasu. Uso número 3 de la partícula de. Estamos preparando el JLPTN5. El uso número 3 se traduce con con. En la preposición con en nuestro idioma. Partícula de.